Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza, hoy les voy a enseñar a hacer una crema espectacular de arroz con estos simples ingredientes aquí tengo el arroz en versión grano y para convertirla en harina de arroz simplemente la vamos a liguar súper súper bien y la vamos a cernir y automáticamente ya tenemos la harina de arroz vamos a colocar en un recipiente 4 cucharadas pequeñas de harina de arroz para empezar a hacer nuestra mascarilla espectacular de arroz vamos a agregar también 2 cucharadas de agua de rosas o tónico de rosas que viene a ser lo mismo si tú no tienes agua de rosas puedes usar agua micelar, ok amigas vamos a revolver muy bien y lo próximo que vamos a agregar a esta crema impresionante, a esta mascarilla súper buena de arroz va a ser 2 cucharadas soperas de aloe vera, yo uso el aloe vera 100% natural sacada de la hoja simplemente cogí un pedazo, la raspé y aquí tengo 2 cucharadas soperas de aloe vera y vamos a mezclar muy bien es un poco difícil compactar el aloe vera con la harina de arroz pero para que te salga esta mezcla simplemente la metemos en la licuadora por unos 5 segundos y vamos a obtener una mezcla así amigas, ese es un tip que les estoy dando ok chicas, para la conservación de esta mascarilla vamos a agregarle 2 cápsulas de vitamina E, ok porque esta mascarilla va a ser una cantidad apropiada como para unos 15 días esta mascarilla nos va a durar 15 días en la nevera y la vamos a usar 3 veces por semana ok chicas, esta mascarilla va a dar unos resultados increíbles en nuestra piel va a desvanecer todas las manchas, manchas de acné, manchas de embarazo, manchas de paño inclusive va a ayudar muchísimo con las manchas de sol también va a ser muy buena para tensar nuestra piel y eliminar líneas de expresión va a blanquear muchísimo nuestra piel, o sea nuestra piel va a cambiar radicalmente y la va a rejuvenecer muchísimo, ok entonces la voy a poner en un recipiente súper limpio de cristal y también la vamos a guardar en la nevera y ya vamos a tener nuestra mascarilla lista para 15 días, ok amigas tú vas a ver cambios impresionantes después de 15 días estar usando esta mascarilla un recipiente con tapita para que se mantenga súper súper conservadita en la nevera ¿cómo la vamos a usar? con el rostro súper limpio, libre de maquillaje, libre de suciedad vamos a empezar a colocar nuestra mascarilla de esta manera nosotros vamos a guardar esta mascarilla durante 15 días en la nevera entonces cada vez que te la vayas a poner esta mascarilla va a estar súper fresquita y va a ser increíble porque eso nos va a ayudar muchísimo a hidratar nuestra piel a tensar nuestra piel, esta mascarilla va a ser súper buena porque va a ayudar a abrir los poros y ayudar a las personas también que sufren de acné también va a servirnos como exfoliante natural así que chicas ya saben 3 veces por semana esta mascarilla no importa el horario, puedes hacerlo en el día o en la noche la voy a poner en todo el contorno de mi rostro de esta manera yo lo hago con una brochita de esta manera para poder difuminarla muy bien la vamos a dejar actuar por unos 20 minutos chicas nada más es una cantidad apropiada para 15 días no les desperdicies por favor hazlo durante 15 días y vas a ver unos resultados increíbles si quieres también la puedes poner en el cuello te va a ayudar muchísimo a blanquear tu cuello y a desmancharlo después de 20 minutos la mascarilla ha secado en mi rostro y lo que voy a hacer es lavar con abundante agua así agüita del grifo nomás, agüita templada y estos son los resultados mi cutis lo siento súper suavecito vas a tener una piel de porcelana una piel libre de manchas, de impureza súper luminosa, rejuvenecida una piel increíble y realmente se va a notar el cambio la gente va a pensar que vienes del spa cada vez que te vayas a hacer esta mascarilla te la recomiendo muchísimo no olvides de guardarla en la nevera tres veces por semana chao chao ya chao 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 Gracias por ver el video.